¿Qué es el Estado de Guatemala? Eso significa que a la hora de plantear una propuesta como esta debe ser ampliamente discutida, además debe ser consultada a los diferentes pueblos. En el entendido que los pueblos, y cuando hablo de pueblos me refiero a los pueblos indígenas, son ellos quienes mantienen en su territorio las mayores reservas de agua, aunque éstas hayan sido declaradas patrimonio del Estado. Pero además tenemos la característica en Guatemala de la ley de áreas protegidas, aunque sean áreas protegidas siempre son tierras que pertenecen a pueblos indígenas. Y recordemos que el tema de la consulta está muy vinculado a los elementos de la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Y entonces figuras como la propiedad colectiva, la propiedad comunal, la comunidad, el agua como un elemento de articulación de los pueblos. Es muy importante para los pueblos, de manera que el Estado al momento de plantearse o de plantear la posibilidad de regular legalmente desde el Estado el agua, debe necesariamente cumplir con sus compromisos internacionales, tanto del Convenio 169, de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, también de los pactos, especialmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles, la Declaración Universal de Consultarle a esos pueblos para que esa reglamentación o esa regulación legal sea aprobada en el más amplio consenso. Por otro lado, también debemos de recordar que los pueblos indígenas no es que no tengan regulado el agua. En los pueblos indígenas o comunidades indígenas de ascendencia maya, xinka o garífuna, existe una amplia regulación del uso del agua. Y más que del uso, yo diría que de la relación que los seres humanos tienen con el agua, porque en la cosmovisión de los pueblos, específicamente del pueblo maya, existe un vínculo estrecho entre ser humano y agua. Y entonces, partiendo de ese elemento, es que existe una regulación bastante amplia y no puede ignorarse no solamente la regulación, sino también toda la estructura humana que se organiza alrededor de esa relación que los seres humanos tienen, que las personas y las comunidades tienen con el agua. De manera que, a estas alturas, la deuda del Estado, sacar del ámbito de la regulación privada del Código Civil a la regulación propia del agua, una ley, pero que debe, y esa ley debe darse dentro de este contexto de la multiculturalidad y sobre todo en un contexto en donde la empresa privada, y especialmente el Gran Capital, ha sido uno de los victimarios del agua, se comete aguicidio, cocidio, atentando en contra del agua. Entonces, sí es urgente, sí se requieren de sanciones fuertes para el Gran Capital, para la producción industrial, que está contaminando, está matando, está cometiendo ecocidio, aguicidio, diríamos en este caso, en contra del agua, no como recurso. El agua no es recurso para los pueblos indígenas, es fuente de vida, y como fuente de vida, tiene una amplia regulación. Los pueblos indígenas en Guatemala tienen una amplia experiencia en la regulación y la relación que hay en materia de agua. Yo creo que sí es importante, sí es urgente, y sí es importante que los pueblos indígenas también revisen, digamos, toda esa regulación que tienen al respecto.